Muchas gracias Voy a hacer agüita entonces ya que la traje Dale Acá me muero A veces cuando hay ya tengo Y a veces si no hay, no hay Y aferradito a la tierra El viento me hace bailar ¿Cuántas veces muero y ando? Y si no llueve crezco igual Y tengo el cielo como tierra Y el viento me hace bailar Agüita del río Agüita del mar Agüita de mi río manso Agüita de mi inmenso mar Háceme Háceme bailar Que soy tu abrigo, casa y nido Y que soy un filo corto igual Y con el cielo como tierra El viento me hace bailar Agüita del río Agüita del mar Agüita del río manso Agüita del río manso Agüita del inmenso mar Háceme Háceme flotar Jorge Arias Muchísimas gracias Agüita del río manso Gracias por ver el video.